Tras tres semanas sin acción en la máxima divisional de futsal AFALOCAL, el Departamento de esta disciplina confirmó que el jueves, en una reunión de delegados, se efectuará el sorteo del certamen clausura y minutos más tarde se efectuará la programación de la primera fecha, mientras que también se programarán las dos divisionales de primera. Los principales referentes del básquet de la provincia se reunieron el pasado sábado en las instalaciones del Centro Deportivo y tras varios intentos de acercamiento, finalmente se pudo llegar al consenso general y el básquet de Tierra del Fuego estará unido, por lo menos, en lo que resta del año.